2,575 kilos de marihuana fueron decomisados y cinco personas detenidas en una operación del Ministerio de Seguridad Pública con apoyo de Estados Unidos y Colombia. La embarcación fue interceptada por el Servicio Nacional de Guardacostas y se trataba de una lancha rápida. La operación se realizó a 337 kilómetros de Cabo Matapalo, en Golfito, en una acción inédita según las autoridades, por ser la primera vez que embarcaciones costarricenses llegan a una distancia tan lejana de tierra firme en un trabajo antidrogas. Durante la operación se contó con el apoyo de un patrullero aéreo de Estados Unidos y una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea de Nuestro País. A la hora del abordaje se logró determinar de que se trataba de una lancha rápida de 38 pies de largo, sin bandera, sin nombre ni matrícula, propulsada por tres motores de 200 caballos de fuerza cada uno. Esto nos ha permitido poder ubicar en alta mar esta embarcación, hacer la interdicción a 350 kilómetros de la costa sur de Costa Rica, lo cual es un logro bastante importante, incautar la droga y poner a los detenidos a las órdenes del Ministerio Público. Esto es un logro, la primera vez que vamos tan largo van nuestros muchachos con embarcaciones interceptoras que están para distancias más cercanas a la costa y es como se logra incautar estas 103 pacas que en general en total traían 4.648 paquetes, todos de marihuana y se logra la presión de estos cinco nicaragüenses. Se logró coordinar de manera oportuna con las autoridades de Colombia un trabajo de inteligencia que nos permite a través del servicio de guardacostas y el servicio de vigilancia aérea localizar esta embarcación, esta lancha y posteriormente hacer la detención de las personas que vienen en ella. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir deteniendo este tipo de personas, no vamos a permitir que sigan entrando más droga a Costa Rica, así que el compromiso por parte del Ministerio de Seguridad Pública continúa en esta ardua labor, así que es importante que la ciudad entienda y crea en nosotros porque es un compromiso, repito, que tenemos, así que vamos a seguir dando la lucha. Además de los bultos donde se transportaba la droga, dentro de la embarcación se ubicaron cinco estañones vacíos. Sus tripulantes eran cinco nicaragüenses, Henry Willis de 26 años, capitán de la embarcación, Hammer Müller de 50 años, Rigby Reed de 42 años, Gómez Seymour de 32 años y Evans Willis de 29 años, ninguno con registro migratorio en Costa Rica. En una acción humanitaria por parte de los guardacostas, uno de esos extranjeros recibió asistencia médica pues presentaba heridas en una de sus manos. Después de poco más de 24 horas de navegar, los oficiales de guardacostas arribaron a Golfito, donde les entregaron a la policía de control de drogas, tanto la embarcación sospechosa, el cargamento y sus tripulantes.